Dios Padre misericordioso, que la gracia de tu Santo Espíritu Señor, da una munción especial a este siervo Hijo tuyo Señor. Que tu lo uses con el poder de tu palabra, y lo guíe siempre con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos Señor Dios, la dulce intercesión de nuestra Madre María. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense mis hermanos, por favor. Voy a ser muy sincero con ustedes. Hasta el cuarto piso donde yo estaba, llegaban los ecos de la oración. Créanme que se sentía la fuerza. Como cuando tú oyes la fuerza del mar en la distancia, y tú sabes que aquello va en serio. Y yo creo que Dios está haciendo cosas muy grandes. Amén. Amén. Yo creo que este es un tsunami de amor. No es un tsunami de destrucción. Es un tsunami de amor que llega, que lava, que renueva, que sana. Y se sentía también, desde que yo estaba allá en mi piso, por allá arriba, se sentía también la alegría. El gozo de un corazón que se abre al amor. El gozo de un corazón que se siente amado. Eso es grandioso. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros le decimos sí. Le decimos sí a su amor. Le decimos sí a su poder. Pero entonces me pasó una cosa, y es que el tema, el último tema que tenemos en este retiro, es un tema, no sé cómo va a ser recibido. Porque imagínate que vamos a hablar de nuestras cruces. Vamos a hablar de nuestras cruces. Vamos a hablar de la cruz en nuestra vida. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a ser? Porque esta gente feliz, en alabanza, en adoración, con esos rostros transformados, algunos llegaron incluso a verse bonitos. Y cuando eso pasa... Y ahora yo con esta historia, con esta historia de nuestra cruz, pero ¿sabes qué pasa? Pasa que el Evangelio es como es. Y sí, vamos a hablar de la cruz. Y vamos a hablar de la cruz y la alegría. Y vamos a hablar de que la alegría que Cristo te da, no te la va a quitar nadie. Y vamos a hablar de cómo se cumple la palabra del Señor que dijo, yo les voy a dar una paz que no es como la del mundo. Una paz que nadie les podrá quitar. Y me estoy acordando también de una santa española, Santa Teresa de Jesús, que casi me la puedo imaginar, es solo imaginación mía. Casi me puedo imaginar a esta santa cuando exhortaba a sus monjas y les decía, mis hermanas, mis hermanas, mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. ¿Qué lenguaje tan duro? Mientras no os traguéis la muerte. ¿Por qué me impresiona esa palabra de Teresa? Porque nuestra vida cristiana no puede consistir en una especie de escape. Y a veces, seamos sinceros, a veces tenemos la tentación del escape, tenemos la tentación de escaparnos. A veces en estos momentos gloriosos, en estos momentos de alabanza, uno puede sentir como que está, si no en otro universo, está por lo menos en otra galaxia. Y tú puedes sentir un gozo, puedes sentir una felicidad. Y a mí no se me olvida que hace años tuve un retiro en este mismo lugar. Y cuando terminó el retiro y estábamos en las despedidas, los abrazos, las fotos, entonces me dice un señor que había hecho el retiro, me dice en inglés, Now, Father, back to reality. A mí no se me olvida esa frase. Es decir, el hombre estaba viviendo o había vivido algo maravilloso, como muchos de nosotros vivimos en los retiros. Eso que tú sientes que te llena el alma, eso que tú sientes que te llena el corazón, eso que tú sientes que te hace distinto. Pero sabes que cuando salgas por aquella puerta, tú sabes lo que va a pasar. Otra vez te van a salir, como dicen aquí los bills, otra vez te van a salir las deudas, otra vez tienes que enfrentar el clima, la enfermedad, las malas caras, el desánimo, el trabajo rutinario. Y entonces ahí es donde cabe la frase de aquel hombre, Back to reality. De hecho, no seamos tan duros con nosotros mismos. Mis hermanos, si nosotros sentimos que nos cuesta trabajo ese regresar a la realidad, a la vida cotidiana, no seamos demasiado duros con nosotros. Acuérdate que hubo una montaña y una vez Jesús subió con tres discípulos que se llamaban Pedro, Santiago y Juan. Y Jesús se puso a orar. Y te acuerdas lo que le pasó, ¿no? ¿Qué le pasó? Se transfiguró. Y después de que se transfiguró y después de que aquellos apóstoles tuvieron esa experiencia absolutamente sublime en esa montaña, entonces, Pedro dice, ¡Qué bien estar aquí! Y él quería quedarse a vivir ahí. Quedarse a vivir ahí. Porque él decía, aquí es donde estamos bien. O sea, él no quería regresar a la realidad. Él no quería Back to reality. O sea, que si eso le pasó a San Pedro, pues también nos puede pasar a nosotros. Eso también puede ser para nosotros. Pero, mira, yo sí creo que es bueno. Yo sí creo que es bueno que nosotros, antes de salir de aquí, nos preparemos para lo que vamos a volver a encontrar allá. Y ese es el objetivo de esta predicación. Que cuando tú vuelvas a tu realidad, no sientas todo lo que yo viví en el retiro, se quedó allá. No. El Jesús que reina aquí, es el Jesús que reina allá. Es el mismo Jesús. El Jesús al que tú adoras aquí, al que tú le cantas aquí, el Jesús que sientes tan cerca aquí, es el mismo Jesús que está contigo allá. Pero cuando estés allá, van a pasar tres cosas muy duras. Lo primero que va a suceder, es que no vas a estar con este grupo maravilloso de personas, porque cuando uno está con otras personas que comparten la misma fe, es mucho más fácil. Es decir, cuando uno tiene estos cantos, cuando uno está con estos hermanos, es muy fácil, hasta cierto punto, es fácil entrar en la adoración y entrar en el amor. ¿Estamos de acuerdo? Es fácil. Pero cuando estás otra vez allá, en tu realidad, ahí no tienes exactamente lo mismo y eso hace las cosas duras. Segundo, cuando estés allá en tu realidad, hay otra cosa que va a ser difícil y déjame decirte que en parte es culpa de cada uno de nosotros. Empezamos a bajar la oración. Mala idea. Mala idea. Mira, tú puedes tomar el computador más espectacular si le quitas la batería o si es de conectar y lo desenchufas, se murió. Tú puedes tener el mejor teclado, este es muy bueno, puedes tener el mejor teclado, lo desconectas, se muere. Toda la maravillosa música y armonía que tenías, se murió. Así eres tú. Si tú te desconectas, te mueres. Si tú te desconectas de la oración, te mueres. Se te muere la alegría, se te muere la esperanza, se te mueren las ganas de ser de Jesucristo. Te mueres. Entonces, la segunda razón por la que a veces hay una distancia tan grande entre el retiro y la realidad que uno llama la realidad es porque nosotros nos descuidamos en la oración. Y por eso yo quiero pedirte que no salgas, no te digo del retiro, que no salgas de este salón sin pensar seriamente cómo voy a alimentar mi relación con Cristo. Cómo voy a alimentar mi vida cristiana. Sé que algunos de ustedes ya tienen estrategias y les están funcionando, bendito sea Jesús. Yo te voy a mencionar cuatro o cinco estrategias que muchas personas están utilizando porque quizás alguna de ellas te puede servir a ti. Mira, una manera es mantenerse cerca de aquellos lugares en internet, de aquellas emisoras de radio, de aquellos programas de televisión que alimentan tu fe católica. Claramente nuestra fe tiene que ser alimentada. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama Radio Jesús. Entonces, si tú estás cerca de Radio Jesús, una emisora católica de los misioneros de Jesús, entonces tú te estás alimentando. Hay muchas personas que tienen suscripciones en sus aparatos celulares, tienen suscripciones a buenos canales de YouTube. ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias, bueno, gracias. Si tú tienes una buena, tú tienes buenas suscripciones a buenos canales, entonces, acuérdate la famosa campanita, hay que suscribirse al canal, pero hay que activar la campanita. ¿Por qué hay que activar la campanita? ¿Para qué sirve la campanita? Para que cada vez que haya una nueva producción, un nuevo video, te avise. Para eso es la campana, te avisa como una campana. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hemos estado filmando estas charlas. Las vas a encontrar todas. Las tres charlas que he tenido la ocasión de compartir con ustedes, las que se han filmado por este sistema, van a quedar con acceso absolutamente gratuito en YouTube. Entonces, quiere decir que tú puedes volver a escuchar esto. Si tú estás suscrito y si tú tienes la campana activada, entonces, eso quiere decir que tú vas a recibir notificaciones y tú dices, aquí hay alimento, aquí hay alimento y eso te mantiene conectado. Es muy importante. Entonces, ese es un recurso que está utilizando mucha gente. Voy a mencionar otro. La mayor parte de nosotros tenemos rutinas diarias, por ejemplo, rutinas de trabajo, de estudio. Tú mira el camino que tú haces a través del tren, a través del bus o en tu carro particular, caminando, como sea. En ese recorrido, seguramente hay una iglesia, católica, por supuesto. Y donde hay una iglesia y hay muchas iglesias que están abiertas, hay un sagrario. ¿Te acuerdas la oración que hicimos anoche? Nadie se acuerda. Dios mío. ¿Se acuerdan de la oración que hicimos anoche? Sí. ¿Tú viste todo lo que hace Jesús en un momento de oración? La buena noticia es que ese mismo Jesús que estábamos adorando anoche es el mismo que está en esa iglesia que queda cerca de tu casa, que queda cerca de tu trabajo. Entonces, muchos cristianos católicos están tomando la bendita costumbre de incluir en su recorrido esos sitios. Haz una pausa. Sal de tu casa cinco minutos antes y haces una visita de cinco minutos. Ojalá se pudiera más, pero por lo menos cinco minutos. y tú vas a visitar a Jesús esos cinco minutos y vas a estar con Él y le vas a cantar aunque tengas voz en proceso. Tienes una voz en proceso de mejorar. Entonces, ese es otro recurso y eso lo tienes todos los días. Y acuérdate, Jesús no cambia. Entonces, haz el propósito. Haz el propósito. Yo voy a incorporar en mi vida esto. Hay personas que pasan mucho tiempo en la casa porque tal vez tienen que cuidar los niños o por otras razones. Piensa, ¿dónde queda una iglesia? Seguro que no está demasiado lejos. Te sirve incluso de ejercicio para el cuerpo. Te vas caminando, quince, veinte minutos caminando, suponiendo que te toca esa distancia, quince minutos, veinte minutos volviendo, ya hiciste un poquito de ejercicio para tu cuerpo pero sobre todo hiciste ejercicio para tu fe. Y de esa manera te estás alimentando. Tercera sugerencia, hay personas que van un poco más allá y dicen, si la Eucaristía es tanta bendición, recuerda la predicación del doctor Casanova sobre la Eucaristía, si la Eucaristía es tanta pero tanta bendición, ¿por qué tengo que limitar esa bendición a los domingos? Acuérdate, cuando una persona tiene la fe medio muerta, la pregunta es, ¿qué es lo mínimo, lo mínimo que tengo que hacer? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? La persona está buscando lo mínimo cuando tiene poco amor, pero cuando el amor de Dios empieza a encender en ti, entonces empiezas a preguntarte no por lo mínimo, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Sino más bien, ¿qué más puedo hacer? Por eso, si el amor del Espíritu Santo ha llegado a tu vida, tú vas a empezar a preguntarte ¿y por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no voy a misa con más frecuencia? Otra sugerencia, la número cuatro, hay otras personas que están utilizando las lecturas de la palabra de Dios, hoy hay muchos recursos, muchos, incluyendo por ejemplo, con todo amor lo ofrezco mi propia página web, si tú entras a mi página web, incluso ahí en tu celular, hay un menú, te vas a la parte de homilías y ahí te presenta las lecturas de cada día, yo lo puedo hacer aquí mismo en este momento, ahí te aparecen las lecturas del día, por cierto, este es el tercer domingo del tiempo ordinario y por voluntad del Papa Francisco este domingo se llama ahora el domingo de la palabra de Dios, es un domingo para destacar el papel de la palabra de Dios, entonces fíjate, tú tomas las lecturas, no sólo las del domingo, las de cada día y tú irás notando que a medida que lees esa palabra, al principio tú dices que tendrá que ver eso conmigo, pero créeme, pronto vas a empezar a sentir esta frase es como para mí, esta frase, esto es como para mí, y esto también, y esto también, y tú vas a empezar a descubrir que Dios te habla en esa palabra, tú vas a descubrir que las lecturas de cada día son como una carta que Dios te manda, si hay algo que a mí me llena de impaciencia y a veces de rabia, es ver cuánta gente le pone cuidado a estos asuntos del horóscopo, es increíble, hay un resurgir de la superstición que lo puedes encontrar por todas partes, hoy salí a caminar aquí un poco y tú te encuentras una cantidad de cosas del tarot que te leemos, la suerte que aquí somos psychic, los famosos psíquicos que llaman aquí en Estados Unidos, en mi país se les llama de una manera más cortica, brujos, que yo tengo poderes mentales y oye y la gente le gasta dinero, le gasta tiempo a eso, toma sus decisiones de acuerdo con eso, tal vez incluso algunos de nosotros hemos caído en esa superchería, en ese engaño y en esa pérdida de plata, empieza a acercarte seriamente a la palabra de Dios y tú verás como cada día el Señor te va pastoreando ¿dónde has visto tú un pastor que diga bueno supongamos hoy es martes estoy como cansado como aburrido voy a volver el viernes a ver cómo están las ovejas todos los días el pastor está todos los días pendiente de sus ovejas y si esos son los pastores de esta tierra mucho más Jesús y dice el salmo 100 nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño y él es el buen pastor Juan capítulo 10 de manera que él no te va a dejar él no te va a dejar él te va a indicar él te va a mostrar el camino tan bello eso que dice el libro del éxodo oirás una voz que te dirá este es el camino y el Señor te da esa esa voz entonces que te quiero decir con estos ejemplos y hay otros que tú puedes tomar hay personas por ejemplo que se valen del santo rosario hay personas cada vez más que están tomando en serio la liturgia de las horas la oración de la mañana se llama laudes la oración de la tarde se llama vísperas hay personas que están utilizando la tecnología de los podcast para alimentar su fe hay cosas muy buenas en los distintos idiomas en nuestro español hay cosas buenas muchos de ustedes entienden y hablan perfectamente el inglés en inglés hay cosas muy buenas es decir hay muchos recursos que tú puedes utilizar lo importante es empezar cuando hay que empezar hoy y la decisión cuanto hay que tomarla hoy y hay que tomarla antes de salir de aquí porque el enemigo ya tiene su plan perfecto el enemigo se muere de rabia de ver que tú estás adorando a Cristo y que tú estás amando a Cristo y que tú estás en obediencia a Cristo el enemigo se muere de rabia y no puede hacer nada nada puede hacer él se muere de rabia de ver que tú estás adorando a Cristo pero como perverso y pervertido que es el demonio dice bien el tipo este o sea alguno de nosotros el tipo este ahora se volvió católico convencido ay católica convencida ese es el demonio hablando se volvió católico ay quien lo ve ay tan puro ay tan lindo tan inocente pero espere espere que salga de ese retiro y le mando mis halcones y le mando mis lanzas y lo agarro porque lo agarro le lanzaré la red le lanzaré el arpón le lanzaré el halcón le lanzaré lo que sea entonces uno tiene que ser muy tonto para salir limpio y bonito en la medida en que eso es posible salir limpio y bonito del retiro espiritual solo para que en la puerta haya el demonio te ensucie otra vez entonces tú tienes que tener claro que cuando termina el retiro espiritual no termina el reinado de Cristo amén no termina el reinado de Cristo Cristo reina Cristo reina y por eso hay que tomar medidas yo siempre repito el pecado no sale hay que sacarlo no sale es lo mismo que las infecciones exactamente lo mismo no sale como logra el organismo recuperarse de una gripa esto que llaman en inglés flu como logra recuperarse pues tiene que sacar tiene que sacar ese virus tiene que sacar esa bacteria sacarlo lo que pasa es que el cuerpo es el héroe como decía un libro hace años lo que pasa es que el cuerpo es el héroe pero el cuerpo tiene que sacar toda esa porcaría el pecado no sale solo entonces es muy importante que tú no te vayas de este retiro sin tomar decisiones y sin saber sin tener claro que de alguna manera de alguna manera mis hermanos el combate apenas empieza pero miedo no vamos a tener ¿por qué vamos a tener miedo? Él en Él todo lo puedo eso es lo que hemos cantado todo lo puedo en Él que me fortalece todo lo puedo bueno después de esa introducción hay algo importante que tengo que decir está muy bien que el retiro ha sido una bendición inmensa es que se nota hubo gente incluso que perdió peso es increíble poquito peso pero perdieron el retiro es una bendición y se pueden tomar estos recursos como los que he mencionado para asegurar esa bendición y para no darle gusto al demonio pero sabes una cosa el desafío más grande el desafío más grande está en el dolor en el sufrimiento ahí es donde está el desafío más grande y por eso tenemos que hablar de nuestras cruces hay que hablar no vamos a esquivar el tema hay que hablar de nuestras cruces ¿por qué hablamos de nuestras cruces? porque a pesar de todos estos elementos y recursos que hemos mencionado tú vas a experimentar dificultad y tú vas a experimentar dolor sufrimiento carencia injusticia y hay que tener en nuestro corazón hay que tener en lo profundo de nuestro ser un poco más de claridad sobre esto fíjate que Jesucristo de ninguna manera de ninguna manera llevó a sus discípulos por un camino de ilusión o de engaño Cristo no quería que sus discípulos estuvieran engañados o ilusionados ¿qué hizo Cristo? les habló con mucha claridad entonces vamos a hacer una exposición sobre este tema de nuestras cruces porque eso nos va a traer claridad repito y porque además en la cruz hay bendición hay bendición en la cruz de Cristo y hay bendición en la cruz de cada uno de nosotros si está unida a la de Cristo vamos por partes entonces empecemos por una pregunta muy sencilla que era la cruz en tiempos de Cristo mis hermanos la cruz en tiempos de Cristo era la peor tortura y la peor forma de morir no hay absoluta unanimidad sobre quienes inventaron esa forma de torturar y matar que se llama la cruz pero lo que si es cierto es que el imperio que volvió más famosa esta forma de tortura fue el imperio romano el imperio romano utilizaba la cruz como un medio de tortura para matar de modo ejemplar a los peores criminales y muy especialmente a aquellos esclavos que osaran mostrarse rebeldes tal vez el esclavo más famoso de la antigüedad romana fue un hombre llamado Espartaco se han hecho películas sobre él y usted puede verlas en distintos lugares Espartaco la sociedad romana estaba montada sobre un sistema en el que había libres y esclavos la población de esclavos en algunos lugares era muy muy grande hay familias romanas en las que algo así como el 80% de los habitantes de la casa eran esclavos eso significa que si la familia tenía por ejemplo 6, 7 personas libres pues tienes que pensar que había fácilmente 40 esclavos ahí la esclavitud era un sistema social y también un sistema económico que funcionaba muy bien para los romanos muchos amos eran relativamente humanitarios en su trato con los esclavos pero también había muchos otros que eran abusivos no solo con el trabajo sino también abusivos sexualmente verbalmente o en su forma de castigar y la ley romana permitía que se hiciera prácticamente cualquier cosa al esclavo porque era tratado como si fuera una cosa no es extraño entonces que hubiera movimientos de rebeldía el más famoso repito fue el de espartaco movimientos de rebeldía que precisamente lo que querían era levantarse contra las injusticias de los amos esos movimientos de rebeldía eran muy fuertes y ponían en peligro la estabilidad que conocían los romanos por eso ellos buscaron una forma de castigo que fuera tan brutal que fuera tan ejemplar que a nadie se le ocurriera rebelarse si era esclavo y la manera como ellos escogieron matar fue utilizando ese suplicio de la cruz la cruz implicaba muchas formas de tortura a la vez la peor de las cuales era poner a la persona en una posición absolutamente incómoda de manera que retorciéndose de calambres y de dolor por los clavos por la posición después de muchas horas en algunos casos incluso días finalmente la persona moría colapsaba y moría se sabe hoy que muchas de las personas que morían morían por asfixia la posición en la cruz es una posición que dificulta extraordinariamente respirar cuando la persona no podía hacer fuerza para acomodar un poco su caja toráxica entonces se iba quedando sin aire y finalmente además del espantoso dolor se asfixiaba y moría otra característica de la cruz es que era un castigo público ya dije se trataba de que fuera algo ejemplar como era un castigo público se crucificaba a los condenados en lugares públicos en plazas en las puertas de entrada a las ciudades en las vías las grandes vías que tenían los romanos por ejemplo en el caso de la rebelión de espartaco este hombre y los que le acompañaron en su revuelta fueron crucificados y fueron crucificados a lo largo de una larguísima vía que era famosa ya en el imperio romano algo así como cada 20 metros o cada 30 metros ponían otro palo de esos y mataban a otro y luego otros 20 metros y otro y otros 20 metros y otro o sea tú puedes imaginarte lo que era avanzar por ese camino y no ver otra cosa que gente retorciéndose de dolor gritando maldiciones enloquecidos por lo que estaban sufriendo ese es el nivel de crueldad que implica la cruz estas cosas es bueno recordarlas para recordar también lo que Cristo sufrió por nosotros porque ese fue el suplicio por el que pasó Cristo Cristo murió en un tiempo excepcionalmente corto ustedes pueden recordar que junto a Cristo crucificaron a dos criminales a dos ladrones dicen y cuando a las 3 de la tarde o cosa parecida fueron a ver de Cristo a ver como estaba Cristo porque ya iba a empezar casi el día sábado que era un día pues muy importante para los judíos los dos que estaban crucificados con Cristo todavía estaban vivos pero ya Cristo había muerto porque Cristo murió tan pronto porque Cristo estaba espantosamente agotado y desangrado los otros ladrones no habían tenido los otros crucificados no habían tenido que padecer lo que Cristo padeció en términos de flagelación los azotes Cristo había perdido muchísima sangre por consiguiente estaba mucho más débil y por eso murió más o menos en el espacio de unas 3 horas eso era rápido morir rápido según los estándares del imperio romano les repito había personas que quedaban crucificadas durante muchísimas horas incluso hasta el extremo de completar días uno no se puede imaginar lo que es la locura de sadismo de torturar a una persona así hasta que se muera esa es la cruz esa es la cruz este método lo utilizaban los romanos en muchos lugares del imperio era un método que aseguraba miedo porque de eso se trataba tristemente los métodos de tortura y de asesinato sistemático han sido un recurso permanente en todos los que quieren asegurar el poder incluso eso sucede en el mundo de la droga nuestro amado México está sufriendo eso estas peleas estas guerras por el control del narcotráfico en unos y en otros lugares con mucha frecuencia llevan a unos episodios de tortura absolutamente brutales entre los mismos carteles otros pronuncian cárteles entre los mismos cárteles de la droga la filosofía es la misma de lo que estamos diciendo aquí de la cruz porque esos capos esos jefes del narcotráfico tratan de infligir el mayor y más espantoso y escandaloso dolor a seres humanos porque es una manera de enviar un mensaje métete conmigo y verás lo que te pasa y entonces los otros responden con otras torturas y realmente tenemos que orar mucho porque hay muchísimo dolor en México como sigue habiendo dolor y sigue habiendo problemas serios de droga en mi propio país en Colombia y por la misma razón por controlar las rutas del narcotráfico entonces mis hermanos si esta es la situación yo creo que ya tenemos ahí un cuadro sobre lo que significa la cruz y ahora que entendemos un poco esto recordemos que Cristo dice a sus discípulos está en el evangelio de Lucas y tú lo buscarás y lo encontrarás el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío hermanos cuando pensamos en lo que significa la cruz cuando pensamos en lo que significa este nivel de dolor y de tortura lo mínimo que podemos sentir es extrañeza extrañeza como dice Cristo a sus discípulos que entendían perfectamente de que estaba hablando el Señor como les dice Cristo que tomen su cruz es decir a nosotros nos espanta yo no me puedo imaginar lo que ese lenguaje producía en aquella gente o sea te están hablando de la peor la peor forma de tortura la peor el peor modo de muerte y Cristo dice tienes que aceptar eso para ser discípulo mío como decía con cierta gracia un predicador parece que Cristo no manejaba demasiado bien en las relaciones públicas porque que tal esa manera de hacerle propaganda al evangelio por una parte claro Cristo tiene la santidad y pureza de su vida y tiene los milagros y tiene la sabiduría infinita de sus palabras y todo eso lo hace tremendamente atractivo pero por otra parte mis hermanos Cristo suelta esta frase y dice que hay que asumir la cruz esa frase no me la invento yo esa frase no proviene de ningún santo de nuestra iglesia sino del santo de los santos que es Jesucristo y tenemos que admitir que es una frase absolutamente chocante es una frase muy dura es una frase muy difícil como encaja esa frase y sobre todo como encaja cuando pensamos que Cristo ha venido a anunciar la buena noticia o sea Cristo está hablando del evangelio es la buena noticia y nos está diciendo también que tenemos que estar listos para las peores torturas y para la peor forma de muerte que se podía imaginar en ese tiempo que sentido tiene eso es algo que realmente lo cuestiona uno mucho y luego se da uno cuenta que esta frase sobre la cruz y aceptar la cruz y tomarla cada día no es una frase aislada en la predicación de Cristo recordemos algunas otras expresiones tremendamente radicales de nuestro Señor Jesucristo también dijo frases como estas si usted quiere a su papá o a su mamá más que a mí usted no es digno de mí si usted quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí esas frases también son de Jesús y esas frases también parecen absolutamente chocantes ayer les preguntaba a quienes de ustedes eran papás y mamás y muchísimos levantaron la mano y yo no me imagino lo que es decirle a una mamá tienes que amar a Jesús más más que a tu hijo más que a tu hija para una mamá para un papá es muy difícil pensar en un amor tan grande como el que se le tiene a un hijo o a una hija y Jesús dice si vas a ser mi discípulo tienes que amarme más es impresionante son palabras que nos hablan de una radicalidad total y otra palabra que tenemos que recordar en este mismo contexto es cuando Cristo dice el que quiera salvar su vida que le va a pasar pero el que la pierda Jesús habla de perder la vida el que pierda la vida por mi y por el evangelio la encontrará con esto estamos diciendo que las palabras de Cristo sobre la cruz no son una anécdota de un día aislado son parte integral de la enseñanza de Cristo podemos decir que es parte del entrenamiento de Cristo Cristo tenía que entrenar a sus discípulos y tenía que entrenarlos porque porque el combate es duro tenía que entrenarlos porque el demonio tira a matar porque el demonio no está jugando por eso tenía que entrenarlos el entrenamiento tiene que ser duro porque la lucha es dura el entrenamiento tenía que ser duro porque las balas son de verdad el entrenamiento tenía que ser duro porque lo que está en juego es para siempre por eso el entrenamiento tenía que ser muy duro y todas estas expresiones que he recordado muestran que Jesús quería que quedara muy claro muy pero muy claro que el entrenamiento era fuerte porque la batalla es fuerte y si miramos a nuestro mundo actual tenemos que estar de acuerdo con que la batalla es fuerte de lo que se trata es de eso es de matar hacia el año 1973 me parece que fue se aprobó el aborto legal en este país han muerto decenas de millones de personas por el aborto en este país hace poco leí una frase que me me impactó me dejó helado decía esta frase si fuéramos a guardar un minuto de silencio por cada niño abortado en este país tendríamos que quedarnos callados por 100 años esa es la cantidad de gente que ha sido asesinada eso es absolutamente impresionante absolutamente impresionante y puedes hacer las cuentas rápidamente una hora tiene 60 minutos si tú tomas 24 horas de 60 minutos eso parece que da 1440 minutos por un día y puedes seguir haciendo las multiplicaciones y te das cuenta cuántas personas han sido asesinadas el demonio va en serio y por eso el cristiano tiene que ir en serio por eso el cristiano tiene que saber que la lucha es en serio y por eso el cristiano tiene que saber qué es lo que le toca entonces estas frases de Jesús sobre la cruz que están indicando que el combate es en serio y que hay que estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias permítanme recordar una última frase de Cristo que nos habla sobre la radicalidad de la lucha dice nuestro Señor Jesucristo hasta en su propia familia los van a traicionar y dice Jesús llegará un tiempo en el que quien los mate a ustedes va a creer que le está dando la gloria a Dios oye son palabras muy duras esas palabras están en el evangelio de Jesús esas palabras no las debemos borrar de la Biblia tal vez algunos de nosotros quisiéramos que el evangelio solo nos contara cosas bonitas suaves dulces optimistas pero que vamos a hacer vamos a empezar a arrancarle páginas a la Biblia y a decir esto no me gusta y lo arranco no esas palabras están ahí y ya sabemos que están ahí por una muy buena razón y esa buena razón es porque tenemos que entrenarnos tenemos que prepararnos para el combate bueno pasemos al siguiente punto el siguiente punto es el bien de la cruz de Cristo y el último punto de nuestra predicación será cuál es el bien de nuestras cruces porque primero hay que hablar de la cruz de Él y a la luz de la cruz de Él que es cruz de salvación después de que hablemos de la cruz de Él entonces vamos a hablar de nuestras cruces lo más evidente que uno encuentra en la cruz es que en la cruz hay muchísimo dolor eso es lo más evidente pero atención la cruz no es solamente un espectáculo de dolor al principio lo que uno ve es eso y eso fue lo único que vieron algunos de los apóstoles y por eso viendo ese dolor se fueron huyendo 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 no te quedes solamente viendo el dolor la cruz es un discurso es un poema es una canción del amor de Dios la cruz es una canción del amor de Dios en la cruz Dios está declarando su amor nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos la cruz es la canción del amor de Dios y por eso hay que escuchar la melodía de la cruz hay que escuchar la melodía el palpitar del corazón de Cristo en la cruz porque ese es el ritmo que ha de entrar a mi propio corazón entonces en la cruz no hay solamente dolor y el gran paso que tenemos que dar en esta predicación Dios nos ayude es descubrir que la cruz es mucho más que dolor lo del dolor es evidente como se descoyuntan los miembros como la persona se queda sin aire cuanta sangre brota como se rompe la piel como se desgarran los músculos todo eso que es horroroso es evidente y además hay que juntar el dolor que no es visible el dolor que no es dolor del cuerpo sino dolor del alma porque todo eso lo padeció también Cristo estoy hablando del dolor de la traición estoy hablando del dolor de la blasfemia estoy hablando del dolor de la injusticia estoy hablando del dolor de la humillación todos todos esos dolores todos ellos los conoció Cristo todos ellos los vivió Cristo lo primero que uno ve es el dolor pero yo les pido hermanos amados no nos quedemos solamente con el dolor para entrar en el núcleo para entrar en la fuente profunda de la cruz es necesario no dejarse simplemente espantar por el dolor que es lo segundo vemos a Cristo en el dolor pero vemos a Cristo en un acto de absoluta confianza en Dios en Dios su Padre la última palabra de Jesucristo es Padre a tus manos encomiendo mi espíritu en la cruz hay que ver el dolor es imposible no verlo pero en la cruz hay que ver la confianza precisamente el lazo el vínculo que el demonio quería romper a toda costa era el vínculo de la confianza que hace posible la obediencia por eso el demonio hablaba a través de aquellos esbirros que le decían a Cristo con gesto burlesco bájate de la cruz y creeremos en ti esas expresiones dichas a nuestro Señor tenían el propósito no tanto de separarlo de la cruz como de separarlo de la voluntad del Padre en ese momento eran inseparables esas dos cosas porque era voluntad de Dios el sacrificio entonces el demonio a toda costa quería separar a Cristo separarlo de la voluntad del Padre y Cristo no se separó Cristo permaneció unido al Padre y esa manera de permanecer unido al Padre tiene un cimiento que se llama confianza entonces en la cruz tenemos dolor pero también tenemos confianza en la cruz tenemos renuncia la renuncia a la propia voluntad acuérdate que la cruz el dolor de la cruz no empezó cuando crucificaron al Señor el dolor de la cruz ya empezó en el jardín de Getsemaní cuando Cristo dice que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces la cruz tiene dolor pero también tiene confianza pero también tiene renuncia pero también tiene victoria y Cristo lo anunció en Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 nos anuncia la victoria cuando Cristo dice ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo la cruz es el gran exorcismo en la cruz se rompe el reinado de Satanás la cruz es el gran exorcismo porque todo lo que quería el demonio todo fracasó en la cruz porque todo lo que había logrado el demonio que se llama pecado tiene la fuente de su perdón tiene el sello del perdón de Dios en la cruz de manera que la cruz es el lugar del perdón es el lugar de la restauración es el lugar del exorcismo es el lugar de la victoria la cruz es dolor pero la cruz también es confianza es renuncia es victoria y me falta una última palabra para hablar de la cruz de Cristo y esa última palabra es la cruz es fecundidad es fruto nosotros hemos nacido de ese amor nosotros y todos los cristianos que en el mundo haya a lo largo de los siglos todos hemos salido del amor de la cruz todos absolutamente todos la cruz es fecunda la cruz da vida por eso amados hermanos hay que mirar en la cruz por lo menos esas cinco palabras que he dicho dolor confianza que cual sigue renuncia victoria fecundidad si quieres una palabra más corta di la palabra fruto la cruz da fruto por eso muchos padres de la iglesia comparan a la cruz con un árbol que da fruto fruto de vida en el paraíso hubo un fruto de muerte en la cruz hay un fruto de vida entonces mis hermanos la cruz es mucho más que un espectáculo de dolor la cruz es un mensaje es el mensaje último y supremo del amor de Dios y por eso también el apóstol San Pablo va a decir yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo es fuerza de Dios y salvación de Dios para todo el que crea ese es el fruto de la cruz ese es el fruto de la cruz entonces mis hermanos fíjate fijémonos todo lo que es la cruz vamos a repetir esas cinco palabras la última la vamos a dejar como fruto entonces la cruz de cinco cosas es dolor que más confianza que más renuncia que más victoria y fruto victoria y fruto todo eso es la cruz y por eso nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo si vemos dolor tenemos que decir hasta ese extremo me amó Dios si vemos confianza que es la segunda palabra debemos decir enséñame a confiar en ti y enséñame a confiar en papá Dios si vemos renuncia debemos decir enséñame a unir mi voluntad a la del Señor si vemos victoria debemos decir este es el estandarte que vence al mundo Cristo dijo no teman yo he vencido al mundo eso está en Juan capítulo 16 y si vemos fruto debemos decir algo bueno saldrá de todo esto y ya estamos aprendiendo como manejar nuestras propias cruces ahora hablemos ya que hemos dicho estas breves palabras sobre la cruz del Señor hablemos sobre nuestras cruces lo primero que debemos decir sobre nuestras cruces es que en este tema mis hermanos hay muchos malos entendidos seamos sinceros hay muchos malos entendidos porque hay muchas personas que a veces creen que cualquier sufrimiento del que no logran desprenderse hay que llamarlo cruz y la cosa es más hermosa y también un poco más compleja porque si la cruz de Cristo tiene por lo menos esas cinco esas cinco expresiones que ya hemos dicho dolor confianza renuncia victoria y fruto si la cruz de Cristo es todo eso entonces para que yo pueda decir que algo es mi cruz tienen que darse esas cinco características esa es la frase más importante de esta predicación se la repito para que yo pueda decir que algo es mi cruz tienen que darse las mismas características de la cruz de Cristo es decir dolor confianza renuncia victoria y fruto si no se dan las características de la cruz de Cristo yo no debo decir que eso es mi cruz sobre todo hay dos las dos últimas características nos importan mucho porque son las que más nos ilustran me refiero a la victoria y el fruto entonces considere un caso sencillo considere el caso de una mujer que es madre soltera tiene tres hijos y tiene una grave dificultad con el segundo de sus hijos que es absolutamente adicto a la droga esta pobre mujer sufre muchísimo porque tiene el hijo adicto y como tiene el hijo adicto entonces pues tiene una gran cantidad de problemas en la casa este hijo resulta que roba saca cosas le quita dinero aparece a distintas horas se desaparece incluso por días y ella está sufriendo y lleva dos años sufriendo y entonces hay un momento en el que ella dice ese hijo es mi cruz para saber si esa frase es correcta apliquemos lo que estamos aprendiendo hemos dicho que la verdadera cruz tiene cinco características hay dolor muchísimo esa pobre mamá está sufriendo mucho esa parte check como dicen esa se da así es siguiente tiene que haber confianza confianza es la certeza de que estoy haciendo la voluntad de Dios ya esa me da mucha duda es voluntad de Dios que este hijo siga en su droga ya me cuesta mucho trabajo esa pero dejémosla así la tercera cual es renuncia bueno se puede decir que ella ha tenido que sufrir mucho ha entregado mucho ha renunciado a sí misma más o menos esa se cumple pero cuando llegamos a las dos últimas que son claves que en cierto sentido son las más importantes ahí las cosas evidentemente se rompen realmente hay una victoria es decir de qué manera se está glorificando Dios ahí la cruz de Cristo dio victoria nos dice el evangelio según San Marcos que en cuanto murió Cristo el centurión romano que era el torturador en jefe el centurión romano dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios ahí está la victoria ahí está la victoria y luego el fruto pues ya te dije el fruto somos todos nosotros que amamos a Jesús y que le debemos todo a nuestro Señor pero si yo miro el sufrimiento de esa mujer entonces yo digo momento 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 no me convence mucho donde está la victoria ahí años y años sufra que sufra que sufra y donde está la victoria ahí yo no veo victoria ahí y yo no veo fruto tampoco y cada vez está peor ese muchacho y cada vez está más dividida la familia y cada vez hay menos dinero y cada vez hay más amargura yo no veo la victoria ahí entonces no es un caso en el que debamos decir que esa es la cruz de ella esa no es la cruz de ella y si no es la cruz de ella eso tampoco es lo que Dios quiere para ti eso no es lo que Dios quiere para ti voy a dar otro ejemplo que es muy importante el caso de la injusticia porque hay personas que se han atrevido a utilizar el lenguaje de la cruz para decir a las personas aguante aguante por ejemplo pensemos en lo que sucede mira cada vez hay más diferencia entre ricos y pobres en todos los países incluso países que tenían una clase media bastante sólida están en peligro de perder esa clase media y está muy estudiado que la estabilidad de la clase media es la estabilidad de un país uno de los lugares donde está perdiéndose clase media aunque la situación es un poco difícil de discernir actualmente es este Estados Unidos entonces tienes unos súper ricos y tienes una gran cantidad de gente empobrecida en muchos de nuestros países en Latinoamérica ustedes y yo sabemos que ese es exactamente el cuadro que tal decirles a los pobres si ustedes están sufriendo mucho yo sé que están sufriendo mucho pero aguanten aguanten mis hijos aguanten aguanten que ya vendrá el cielo precisamente por frases como esas un filósofo y economista llamado Carlos Marx dijo que la religión era el opio del pueblo como una droga entonces justificar la injusticia social a base de la cruz y de que hay que sufrir eso tampoco es cruz entonces que debe hacer uno frente al sufrimiento y aquí llegamos a las conclusiones que debe hacer uno frente al sufrimiento que debe hacer esa mamá con el problema de su hijo drogadicto que debe hacer el pobre que sufre una injusticia que debe hacer la persona que tiene una enfermedad que es otro tipo de sufrimiento que debo hacer yo que debo hacer yo primero mira es un don de Dios que tu tengas una cabeza para pensar y que tu tengas una voluntad para querer tu tienes que utilizar tu cabeza y tu voluntad para solucionar hasta donde te es posible el dolor que es injusto el dolor que es irracional el dolor que es estéril si yo por ejemplo necesito una prótesis para poder caminar y no consigo esa prótesis mi vida se empobrece y se lastima terriblemente yo tengo que hacer todo lo posible lo humanamente posible hay cosas que ya no se pueden pero yo tengo que hacer todo lo humanamente posible por solucionar ese problema ese dolor que es estéril porque hay dolor que es estéril acuérdate el dolor de la cruz de Cristo tiene victoria y tiene fruto si yo veo que un dolor no tiene victoria y no tiene fruto yo tengo que utilizar lo mejor de mi conocimiento lo mejor del consejo que pueda obtener y lo mejor de mi voluntad por vencerlo o sea que el cristiano no puede ser un resignado frente a la injusticia social y esa mamá no debe quedarse simplemente resignada con que esto fue lo que me tocó me tocó el esposo borracho me tocó el hijo drogadicto me tocó me tocó no no te tocaba y entonces es necesario hacer todo lo que esté de nuestra parte incluyendo por supuesto la oración para que Dios nos ilumine y para que fortalezca nuestra voluntad no llames cruz a cualquier dolor es el mensaje no llames cruz a cualquier dolor pon de tu parte todo lo que puedas por solucionar el dolor que es injusto yo conocí en mi país una señora psicóloga ella que precisamente tuvo una situación de hijo drogadicto y tratar con las adicciones es algo muy difícil muy complicado muy pero muy complicado y aunque ella misma era psicóloga tuvo que buscar ayuda a todos nos pasa así como el sacerdote tiene que confesarse y esta señora psicóloga busco un especialista en adicciones y el especialista desde el primer momento le dijo es posible que llegue un momento en el que usted tenga que echar a su hijo de la casa decirles una mamá y ella decía echar a mi hijo y él le dijo no es en este momento pero muy posiblemente vamos a llegar a ese punto y ella no le creía y siguieron con el tratamiento porque acuérdate que cuando hay un adicto en la casa o cuando hay un borracho en la casa no solamente se necesita la luz para ese borracho o para ese adicto se necesita luz y se necesita claridad y entrenamiento también para los parientes por eso existen asociaciones que ayudan a los parientes de los drogadictos o que ayudan a los parientes de los alcohólicos a los parientes porque el pariente también necesita entrenamiento y eso es parte de lo que hay que hacer en un caso de estos hay que utilizar entrenamiento hay que ir donde el especialista y efectivamente después de un buen entrenamiento esta señora que era psicóloga escucha la voz y el consejo y la orden más extraña que se podía imaginar le dice el doctor usted ya en este momento está lista aunque usted no lo crea usted está lista y ese hijo se va de la casa hoy ella no creía eso posible pero ya ella había utilizado todo había días en que le rogaba hijo no hagas esto por amor a tu madre por amor a Dios no hagas esto no hagas esto otras veces se ponía brava otras veces razonaba con él pero lo que ella no tenía en cuenta y lo que muchas personas no tienen en cuenta es que el adicto adquiere una capacidad de manipulación que es simplemente sobrenatural el adicto tiene una capacidad de manipulación enorme tiene una capacidad de prometer y prometer y una capacidad de manejar porque mira el adicto es como si tuviera adentro una bestia que está reclamando más alcohol o que está reclamando más droga o lo que sea y esa persona que tiene adentro esa bestia es como si no hablara ella es como si hablara la bestia que tiene adentro y esa bestia hace lo que sea con tal de asegurar más droga o de asegurar más alcohol pues esta mujer que llevaba mucho tiempo discutiendo con el hijo rogándole al hijo llorándole al hijo peleando con el hijo argumentando con el hijo un día aunque no lo veía con absoluta claridad y yo no estoy diciendo que ustedes hagan esto sin el consejo de un buen especialista en adicciones pues esta mujer llegó a su casa y le dijo al hijo hoy te vas de aquí ah pues me mato lo de costumbre la manipulación no pues me mato entonces entonces me le voy a tirar a un bus entonces me voy a acabar y no se que y tu vas a ser la culpable pero ya ya estaba eso no se puede hacer en cualquier momento como dicen en las películas no lo intente en su casa no lo intente esto en casa no intente esto en su casa solamente con la dirección de un buen y gran especialista en adicciones se puede hacer esto pero el hombre acertó le dijo usted lo saca hoy de la casa y este hombre no se esperaba eso porque él creía que siempre iba a poder manipularla les hago la historia corta el muchacho está totalmente recuperado y a nadie ama más en esta tierra que a su mamá y lo que más agradece es y lo que él más agradece es gracias por el día en que me echaste de la casa si no me hubieras echado de la casa todavía estaríamos tú y yo llorando y tú y yo discutiendo el hombre ha salido de la esclavitud de la droga pero eso que significa eso significa que no debes llamar tu cruz a cualquier sufrimiento no el sufrimiento que es estéril el sufrimiento que no da fruto el sufrimiento que no tiene victoria el sufrimiento que no le da la gloria a Dios ¿por qué lo vas a llamar cruz? eso no es cruz eso no es cruz entonces mis hermanos si es necesario saber lo que es la cruz y ya que hemos dicho lo que no es cruz no es cruz cuando es estéril y ya hemos dicho que cuando no es cruz lo que uno tiene que hacer es utilizar lo mejor de sus recursos intelectuales emocionales sociales y espirituales para vencer ese mal cuando no es cruz eso es lo que hay que hacer y cuando si es cruz ¿qué hay que hacer cuando es cruz? ¿cuál es ese momento? te voy a dar dos ejemplos de lo que si es cruz hay muchos casos en los que uno no puede hacer nada no puede hacer nada yo no sé cuántas veces he predicado contra el aborto perdí la cuenta deben ser cientos de veces tal vez miles de veces que he hablado en contra del aborto y me sigue doliendo cada feto despedazado y me sigue doliendo tanta sangre fui a hacer unas compras a la tienda que queda aquí cerca al Walgreens fui a hacer una compra y cuando voy a pagar me encuentro un letrero que dice Plan B Plan B ¿qué es? lo llaman un contraceptivo de emergencia en otros países lo llaman la píldora del día después es una bomba de hormonas para darle a una mujer que tuvo sexo sin utilizar anticonceptivos de los otros que también son abortivos ¿y para qué sirve ese tal Plan B? ¿para qué sirve esa pastilla del día después? para que si acaso ha habido una concepción el cuerpo de la mujer se vuelva tan hostil que arroje cualquier cosa que tenga y eso significa un ser humano es decir que a 80 metros de aquí ya hay abortos yo pagué lo que estaba comprando porque lo necesito y miraba con tristeza y miraba con rabia y miraba con impotencia y pensaba en cuántas jovencitas de Union City han llegado ahí y han comprado Plan B y han realizado abortos en su casa micro abortos se llaman pero son seres humanos son seres humanos ¿qué puedo hacer? sufro sufro a veces lloro y mi dolor mi dolor sirve de algo si mi dolor sirve de algo aquí me están escuchando mucho más de 100 personas y a través de internet a través de internet y a través de la televisión porque estos programas también los pasan por televisión a través de internet y a través de la televisión lo van a oír miles de personas y estoy seguro que más de una jovencita que tenía esas malditas pastillas 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 asesinas más de una joven que tenía esas pastillas hoy las va a arrojar al sanitario y hoy va a decir no más muerte mis hermanos hay dolor hay el dolor del cansancio estaba hablando con algunas de las señoras de misioneros de Jesús me decía una de ellas hay retiros en los que la primera noche uno duerme dos horas y la segunda noche uno duerme tres horas eso es muy duro eso es muy duro muy duro pregúntamelo a mí para mí el tema del sueño es muy delicado además porque estoy cambiando de horarios y todas esas cosas por la misión y yo pensaba un fin de semana en el que tú dormiste en total cinco horas oye eso duele entonces miremos las cinco palabras ¿tiene dolor? sí ¿qué más? ¿tiene confianza? sí ¿tiene confianza? porque esa mujer y esos servidores están poniendo su esperanza en Cristo ¿hay confianza? sí ¿hay renuncia? sí ¿y cuál es la renuncia? dejar las cobijas y eso no es fácil ¿hay victoria? sí ¿hay victoria? sí que sí que sí hay victoria sí si hay victoria y hay fruto sí por lo menos dos personas de entre ustedes ya han hecho otros retiros en los que he estado este servidor pero el único que hace la obra es Cristo y me dicen estoy aquí porque estuve en un domingo de milagros estoy aquí porque estuve en otro retiro estoy aquí porque lo vi por internet entonces sí hay victoria y son vidas que se han renovado y son personas a las que les ha cambiado la sonrisa la gente me dice padre pero ¿por qué no me reconoció? y yo le digo porque en esa época usted era muy feo ahora se volvió bonito pero usted era muy feo acuérdese y les da risa y dicen ¿sabe qué padre? tiene razón entonces ya sabes no todo es cruz no, no todo es cruz pero hay dolores y hay sacrificios y hay esfuerzos y hay que permanecer firmes en esos momentos y en esos momentos hay que decir hasta el último hasta el último día de mi vida y termino confesándoles algo de mi familia me cuesta trabajo decirlo en público mi papá está llegando al final de su vida mi papá va a cumplir 88 años de edad no les voy a hacer aquí la lista de las cosas que él tiene que empiezan por deficiencia renal y todo lo que viene ahí mi papá está en la cruz no tiene un dolor enloquecedor no gracias a Dios ¿tú sabes lo que me dijo cuando lo llamé en el aeropuerto en Bogotá antes de venir para acá? me dijo me dijo dos cosas una que siempre me dice no se te olvide que tú eres simplemente un mandadero del Señor y luego me dice no le pidas a Dios que yo me cure si no me tengo que curar fíjate lo que es vivir la cruz dile que yo acepte con amor su voluntad dile que tenga valor para vivirla y que tenga alegría para no separarme de él yo no sé cuánto durará mi papá pero sé que es la última etapa de su vida y él que me llevó a bautizar el 13 de junio de 1965 el que me llevó a bautizar me está enseñando a ser cristiano porque eso es ser cristiano permanecer hasta el último momento pero no porque sí sino porque hay dolor confianza renuncia victoria y fruto pongámonos de pie mis hermanos y démosle la gloria a Dios que el Dios que reina aquí no se te olvide es el mismo Dios que reina allá en tu casa mi hermano y allá en tu trabajo y allá en tu escuela y donde tú vayas y sólo él es el rey y sólo él merece el honor la gloria y el más hermoso aplauso aplausos 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 aplausos